Ok, pues en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Hollow Knight, continuando. ¿Dónde lo dejamos? En anteriores episodios llegamos hasta el jardín de la reina y matamos al primero de los vigilantes. Así que ahora quiero ir hacia... abajo. Vaya, hacia abajo, pero... por esa zona de ahí abajo que no he ido. Vamos por ahí. Por aquí ya he pasado, o sea, por aquí he pasado seguro, pero no... no me acuerdo. ¡Oh! ¡Ah, vale! Esto era... leche, que tonto soy. Esto era para abrir aquí. Vale, aquí. Vale, pues seguimos. ¡Y! Me maté. Ha sido apuesta, ¿eh? Completamente apuesta. ¡Hop! ¡Hop! Vale. Ah... ¿Podré pasar por aquí? De hecho, sí. Sí que puedo porque ya he pasado. Este camino lo he hecho. Lo cual me hace pensar que en realidad es que no puedo pasar. Algo habrá que me impida, ¿no? ¡Jope! Me va a matar. Todavía no me acostumbro al... ¡Ah! Al doble salto. Pensaba que le podía dar. ¡Uy! Que me matan. Vale. ¡Ojo! Cuidado. Me gustaría curarme todo lo que pueda. Aquí no. Aquí quiero pasar rápido. ¡Ah! Me mató. ¡Ah! ¡No! ¡Qué tonto he sido! Ahí he sido imbécil. Vale, ahora. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Vámonos! Venga, por aquí. Por aquí no había ido. Por aquí no había ido. ¡Oh! Mira. Perfecto. Máquina de peaje es símbolo de un banco. ¡Ah! Es un banco. ¡Uf! Pero no tengo geo. Eso es un problema. Mi fantasma es que morí arriba. ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué mal! ¿Dónde estoy ahora? Esto... Por aquí he bajado, ¿no? Sí. Sí, porque está el... Bajado, he bajado seguro porque está pintado. Bueno, pregunto qué habrá abajo. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué tonto! ¡Ahí va! Nada. Por aquí he bajado seguro. Lo que no sé si es... ¿Qué hay abajo? Nada. Jardí es de la reina, es verdad. Es que es por allí, claro. Pero entonces no hay nada aquí que me interese. Por aquí abajo no hay nada. Vaya. Si lo llevas a ver... Entonces... Nos queda por ahí un camino. Y luego está esta puerta. Pues esto era una puerta, ¿verdad? Esto era una puerta. Ahí hay una cosa. ¡Ey! Ahí podré subir. ¿Qué harás con el doble salto? Vale. Vamos al... Límite del reino. A ver, como el geo no lo voy a recuperar, me podría suicidar. Me voy a suicidar. El geo de arriba me da un poco igual y me daba bastante pereza llegar hasta el... El ciervo volante. Si eso... Llegamos desde aquí. Al cañón nublado. Estará por aquí cerca y... Desde ahí avanzamos. Entonces no parece que aquí me quede nada más, ¿eh? Cada uno de estos está a doce, ¿eh? Qué bueno. No está mal, pero tampoco... Es la repanocha. Mi pregunta es... ¿El cañón nublado... ¿De qué va? ¿Cuál es su rollo? Cañón nublado... A ver... Podemos... Ah, que todavía no tengo el mapa del cañón. Es verdad, está la oscuridad esta. La leche. Es verdad, no tengo... No tengo esto. Me falta ese poder. No, no tengo mapa. Es verdad, me acuerdo de esto. Bueno, pero el cañón nublado se puede ir rápido a... A otros sitios. El cañón nublado, ¿qué es? Como un hueco en... Sí, eso es un hueco. Aquí hay otro, madre mía. Los tenemos ya, en realidad, ¿eh? A todos. Solo me falta... Abrir. Abrir la puerta esa. Mira, hay un ciervo por aquí. Abrir la puerta esa. No, esto es el banco. Aquí está el ciervo. Me falta abrir la puerta esta gigante que hemos visto, que me dice que no puedo. Y la oscuridad, sobre todo la oscuridad. Vamos al límite del reino, ¿eh? Entonces, que parece que... Uy, hola. Esto es un centro de actividad, construido la frontera de dos tierras. Una zona brumosa a un lado, y eso es que siento burroso. Lo tengo en estos sitios, parece agarro. El menos de que mientras ponga, creo que me quede aquí. Esta criatura parece esa prosa. Me pregunto, ¿debería cogerme los otros? Porque aquí no están más curiosamente sosos. Esta piensa... O sea... Mi colega dijo, no, ni cobes los pensamientos. Sí, Hallowness... Mmm, delicioso. Qué guay. La zona está aquí arriba. Súper secreto. Ojalá hubiera algo más que un sello, pero bueno. No está mal. Hola. Me vas a llevar a... No, ahí no. Me vas a llevar a... La estación del rey. No, desde la estación del rey no se puede... Bueno, sí, 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 por el ascensor. La casa de los placeres... Bueno, no, en realidad... En el... Aquí arriba, ¿no? Creo que será más fácil. Ahí. Cierras el reposo. Si vamos desde ahí arriba y bajamos... Sería más fácil, en teoría. Ya veremos. Eh... Uy, pues ya tengo un mapa de esta zona. ¿Qué más da? Cumbre de cristal... Esta es la señora. A ver si me puede dar algo. Sí, que ya he conseguido mucho de... De esto. A ver si la señora me da algo. Sí, llora, dame algo. 500. ¿Cuántos tengo? 400 y pico. ¿No? Tengo 400 y pico. Vale. ¿Por aquí? Ah, va aquí. Madre mía. ¡Uy! Yo aquí he estado. Pues no. No, no por esto. Uy, zona nueva. ¡No! Me quitan un huevo. ¡Debora almas! Oh, es un... Es un sello. A ver. Eh... No. ¿Cómo? ¿Cómo? Debora almas. O sea, de facto chamán olvidado. Utilizamos para estrellas almas. Es que todavía... Aumenta mucho la cantidad de almas obtenidas cuando compras contra un enemigo. O sea, yo ya tengo uno así, ¿no? ¡Uy, va! Que me mato. ¡Oh! Madre mía. Pero qué bueno. Un sello, ¿no? Diario de errante. Vale, esto al fin y al cabo era lo... ¡Oh! No me mato. ¿Dónde estoy? Ah, que hay pinchos. Vale. Estoy en estado muerto, por cierto. ¿Caterpie? No. No hay caterpie, pero hay salida. ¿Nani? ¿Dónde estoy yendo? Mira, zona nueva. Maravilloso. Ah, será el... Ah, será el... Ah, Mejón. Este mundo, este mundo cruel y pecaminoso. ¿Por qué Che se despierta? ¿Por qué Che insiste? Ah, Le Mer. No podrías conocer una tragedia tan completa como la de Che. Verdaderos amantes separados. Dos mundos que no pudieron encontrar. Se llama Doliente Gris. Y ahora Melet Amor falleció muy atrás en el tiempo. Muerta, muy lejos, enterrada. Moina. Ah, y entre sus familias odiosos que negaron nuestra unión. Que rechazaron la extranjeridad de Che. No lo supone. Nalo, nalo. ¿Podría Che preguntar? ¿Podría Che molestar? Le Mer. ¿Podrías que debería entregar a esto en su tumba? El regalo es pequeño, pero el camino es largo. Duerme entre los suyos cerca del refugio frondoso nuestra reina. ¿Podré hacer tal cosa? Quizás Che pide cosas imposibles. ¿Locuras? Si Le Mer acepta semejante misión, será una habilidad que... A ver, te regalo, venga. ¿Te voy a llevar algo? Flor delicada. Te voy a llevar algo a algún sitio. Me das una bendición poco frecuente, Le Mer. Se lo hago la última petición de Che. Después de esto nunca Che volverá a mostrar a otro. Una flor sagrada es la ofrenda. El objeto es poco habitual y dedicado. Único. Tienes que atesorarle y cuidarle como si fuera tu propio corazón. Si te hieren mientras lo llevas o intentas cabalgar. Una de esas brillosas bestias de Tánsito se destruirá para siempre. Su tumba está en medio de la finca descuidada de la reina. Está rodeada por los suyos a quien no les gustaría su intrisión. Ten cuidado, Le Mer. Las esperanzas depositó en ti mi deseo ferviente de que este pequeño libido acabe por suceder. Por lo que me he enterado... ...medio del antiguo retiro de la reina. Un largo camino desde aquí y lleno de bestias. No puedo ni morir ni viajar. ¿What? ¿Dónde está? ¿En los jardines? ¿De la reina? ¡Oh! ¿Es esa tumba? ¿Es eso? Hay una especie de cosa. ¡Ostras! ¿Hay que ir hasta allí? ¿Qué? ¿Qué hablas? Es un porrazo. Hay que ir hasta allí sin morirse. La leche. Hay hijos de cigarras. ¿Por qué tiene que ser así? Medio del antiguo retiro de la reina. Supongo que es... Jardines de la reina, ¿no? Santuario de piedra. Sendero verde. No. Jardines de la reina. Y está ahí. Pero dice en medio. Estación de la reina. Jardines de la reina. Tiene que ser ahí. Es ahí, ¿no? Es a... La madre me parió. Pues hay que ir... Es un trecho, ¿eh? No es ninguna broma. No me puedo morir, parece. Parece que no me puedo morir. Eso ha dicho. Ni viajar. O sea, no puedes hacer viaje rápido y te puedes morir. Si no, se destruya para siempre. Vale. Bueno, podemos tomar... Podemos ir de las tierras del reposo. Ah, pero no me dejará pillar el... Bueno, podemos atravesar el lago azul. No sé si me dejará usar el tranvía. Solo ha dicho los... Solo ha dicho los ciervos, ¿no? Los... Si pillas una de esas enormes bestias. Pero no sé si el tranvía me dejará. Uf, no me fío una mierda ahora, ¿eh? De nada. Tengo miedo, tío. Que dice que se destruirá. Si muero se destruye, ¿eh? Vale, a ver. Hay que ir al lago azul. No sé si puedo pasar por aquí. Para empezar, no me fío. De este camino. No me puedo morir, ¿eh? Uf. Ah, sí, sí que puedo pasar. Vale, guay. ¡Uh, mierda! ¡Hola! No sois mi problema. Hombre, el lago lo podría saltar, creo. Si es ácido... Si es ácido puedo nadar. Y si no, puedo hacer así. Vale. ¡Oh, qué guay! La misión esta de la... De la... De la doliente. Vale, esta está aquí. Esta mujer. En teoría en el inventario... Tengo que tener el... El objeto, ¿no? Míralo. ¿No? ¿No es esto? Fue delicada. De la anterior doliente gris en las tierras del reposo. Te pido que la colgadas en la tumba somante mantis de los jardines de la reina. Ah, me te lo hice ahí. Fue muy frágil. Queda esto ya si recibes daño. ¡Si recibes daño! ¡Si recibes daño! ¡No puedo recibir daño! ¡No puedo recibir daño! ¡Hola! ¡Ay, necesito esta muesca! Ni lo he pensado. Si recibes daño, no es que si me muero. No puedo recibir daño. Bien. ¿Hay que volver a la reina o he perdido la misión para siempre? Para empezar no puedo volver por aquí. Ah, sí que sí que puedo. ¡Qué habla! Se la he perd... Ahí va. Qué poco me ha durado, tío. En cuanto he sabido que era recibir daño. ¡Hala! ¡Qué fuerte! No puedes recibir daño. Yo supongo que la tía esta me dará otra flor, ¿no? Que no puede ser que solo tengas un intento. Me parece un poco bestia, ¿no? ¡Oi, bo! ¡Oi, bo! No sé, será un poco... Es un poco bestia, ¿no? Que solo te deje hacerlo una vez. Si solo se puede hacer una vez, me cago en la leche. O sea, no parece muy largo. Madre mía, yo me he enfrentado a esto sin pensarlo. Digo, no, no me moriré. Sin recibir daño. La virgen. Espero que me dé otra, ¿eh? Está muerta. ¡Ah, no! ¡Uf, qué susto! Igual de sagrada, igual de frágil. Vale, te da otra leche. Gracias. Única y sagrada, única y sagrada. Tendrá infinitas, seguro. Vamos, no creo yo. De verdad no creo yo. Que tenga que pasármelo todo el este sin morir y sin recibir daño, ¿eh? O sea, que solo puede hacerlo una o dos veces. Ilimitados como mínimo. No, pero... Espera, ¿era por aquí? No, espada a izquierda. Hemos dicho que es más fácil a la izquierda. ¡Uf, qué miedo tengo ahora! No me pueden tocar. ¡Madre mía, qué miedo tengo ahora! Vale, tú. ¡Hola! ¡Eh! Usted, amigo. Me deja un paz. Me deja un paz. Vale. No me pueden tocar. 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 A la tumba de su amada Mantis en los jardines de la reina, decía, ¿eh? Vale, ahora. Pasar recto. ¿A los paramos? Sí, a los paramos fungidos. Vamos a ver. Si es donde yo creo que es. Sí, hay que ir a los paramos fungidos. O sea... Recto, recto, recto. Arriba, aquí. O sea, vale. Guapo, es que los bichos... Ahora me dan mucho miedo, tío. Los monstruos. Ah, y encima ahora está esto corrompido, claro. Que encima está esto corrompido. Que esta gente ahora está... Está chunga. No, no me toques. ¿Cómo paso, tío? Muy poco a poco. Oh, Dios. No. No, 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 no. No me interesa. Dios, que encima explotan. Uh, qué tensión. Lo voy a conseguir. Y lo sabéis. Este saltaba, creo. No, me fui a una mierda. O sea, voy a abusar de la magia, eh. Vale, hay que subir una. No me toquéis. No me toques. No me toques. No, no. Que tú escupes. No, no, no. Déjame en paz. Una más. Aquí. Vale, 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 vale. Ojo, 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 eh. ¿En serio? Esta zona. Una zona hecha explícitamente, explícitamente para sufrir daño. Espera, que explota. ¡Qué tensión! Es que no estoy ni cerca. Madre mía, es que no estoy ni cerca. Explota, explota. Explota. No, 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 no. ¡Uh! No sé cómo lo conseguí. No sé cómo conseguí esa mierda. Vale, aquí. Vale, no. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Qué mal lo estoy pasando! ¿What? ¡Ah, no, no, no! Ah, no, vale. Es verdad. No me fío de nada. Ni de nadie. ¡Uf! ¿Qué es...? ¡Oh! Debería ser ilegal esto. ¡No! Al menos el aguijón es fuerte. Vale. ¡No estoy ni cerca! Mira, puedo tocar el ácido ahora. Por si acaso. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me fío! Ahora puedo ir por aquí, además. Voy por aquí. ¡Ah! Pero no es ahí. Es que no parece ahí. Si es en los jardines de la reina. Vale, aquí abajo. Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No. Esto no es nada, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No puedo matar a ese tío! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Dios! ¡Ah! ¡La leche! Necesito alma. ¡No, no, 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 no! ¿Qué tú disparas? ¿Qué te conozco? ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Venga, chicos! ¡Ya casi llegamos! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Vale! ¡Muere! ¡Muere! ¡Pequeño bastardito! ¡No quiero tener que volver hasta aquí! ¡No otra vez en te! ¿Que si me muero me tengo que volver hasta aquí? ¿Qué me estás contando? Espera, que este echa veneno ¡Anda, mira! Ahora sé cuánto de esto tengo Parece que en cada zona hay un enemigo Con... Con uno ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué suerte que podía tocar el ácido! ¡Venga! ¡Estamos en la estación! ¡Ay, no! ¡Si no es por aquí! ¡No es por aquí! ¡Es bajando! ¡Es bajando, es bajando, es bajando! ¡Es bajando por aquí! ¡Me he equivocado! ¡Estoy muy nervioso! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ah, no, mierda! ¡No es aquí! ¡No! ¡Vale! ¡Es... eh... vale! ¡A ver! ¡Vale, vale, vale! ¡Creo que lo tengo, creo que lo tengo! ¡Hay que hacer todo esto! ¡Oigo cosas! ¡No me toques! ¡Te he visto! ¡Sabía que explotaba! ¡No me fío de ningún enemigo! ¡Para mí todos explotan ahora! ¡Me ha quedado uno! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Ya está, ya está, eh! ¡Hemos llegado! ¡Oh, casi, casi, casi! ¡Me quedan dos alas! ¡En teoría es ahí, tío! ¡Por favor, que sea ahí! ¡Si es en otro sitio, me pego un tiro! ¡No me molestes! ¡A ver! ¡A ver! ¡Como puedo ir por aquí! Vale, pero no es por aquí abajo Es... Por aquí, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Es por aquí, es por aquí ¡Venga, venga, venga! Solo me queda esta sala Solo me queda esta sala y no parece haber nada Esta no es la tumba, ¿verdad? No, esta no es la tumba, la reina ¡La leche! ¡La leche! Bueno, esto no se movía No es esto Esto es lo del musgo este ¿Dónde es mi madre? ¿Dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tumba de la reina? ¡Oh, a ver si va ahí en alguna pista o algo Tumba de su amante Mantis en los jardines de la reina ¿Será eso de ahí? Aquí, aquí no, pero... ¡No, no, no, no! A ver, aquí hay una Mantis Por analogía ¡Ah, no es aquí! ¡Ah! ¿Dónde es? Lo voy a buscar, ¿eh? Vaya que sí lo voy a buscar Vaya Hollow Knight Doliente Gris A ver que me cuente su misión ¡Ahí no me sale! Jardines de la reina A ver No me sale A ver Jardines de la reina ¡Ah! Flor de la... Flor de ericada Aquí, aquí, aquí Señor desleal ¿Pero dónde está? Tumba de la hija El señor deslegal No lo veo, tío No Creo que es por allí, ¿eh? Creo que esto... Creo que es algo... Creo que es una zona nueva Creo que no he encontrado la tumba Yo creo que no he encontrado la tumba Me ha toque repetirlo, ¿eh? Porque creo que la tumba está para arriba Hay como un montón de zonas ahí Está lleno de pinchos esto, tío Buah, tío Aquí hay algo Pero esto no va a ser Aquí hay como algo A ver Alejar, alejar, alejar no Yo quiero acercar No, aquí no es Hay un banco pero no es No es nada Seguro que... Es algo que no he visto seguro Es una de las zonas de aquí A ver, lo podemos intentar Pero es que me van a dar O sea No me van a matar Me van a tocar Y si me tocan ya está hecho Mira esto Estos ya son horribles Nunca he matado uno de estos Sin que me toque, ¿eh? Madre mía Madre mía Dejadme Que vengo de parte Vuestra señora O algo así No me he enterado Del lore Será más fácil Ir por arriba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No La vamos a encontrar ahora ya Lo podría haber hecho, tío Estoy seguro que lo podría haber hecho Vaya que estamos Vamos a explorar, pero Oh, Dios Es que imagínate Todo el camino Todo el camino Para llegar aquí Y que te revienten Madre mía Que asco Uy, pinchos Uy, que horrible Supongo que será Como la mejor La mejor secundaria del mundo Pero la leche Mira eso ¿Cómo pasó por aquí? No es aquí, ¿no? No sé No parece una tumba De amante Vaya ¿Cómo pasas por aquí Sin que te toquen? No se puede Diga, pero Otro camino seguro Vamos Como sea Aquí me despido ya Te lo aviso Como sea Aquí me despido ya Uy, bajo Toma Venga ¿Qué es aquí? ¿A qué es eso? ¿A qué es eso? ¿Cómo llego ahí? ¡Ah! Te he matado Madre mía Alucinando en colores ¿Eh? Con la misión Ah, no se puede Pasar por aquí Sin que te toquen Y casi me matan O sea que Lo mismo Es que más No sé Donde estoy yendo No puedo No puedo contra estos ¡Ah! Os odio No ¡Ay! Morite Estoy mirando más o menos El mapa Y no No es por aquí Desde luego No es por aquí Como sea eso Me está preguntando Corei No sé si lo estáis viendo Ah, esto es un guerrero onírico ¿No? ¡Uh! La reina Viene la reina He estado esperando todo el tiempo Y ya casi está aquí Estoy a punto de explotar He mantenido a salvo Este jardín sagrado Lo he mantenido a salvo Todo este tiempo Y pronto la reina regresará Y me enseñará a poder Deberíamos esperar juntos Forastero Deberíamos jugar juntos Retar Venga No parece difícil Lo que es Es muy Errático Buf Como te curas Contra este tío Ojalá lo hubiera sabido Me hubiera curado antes Ahora voy a morir Estoy lejísimos En serio me muero Que estoy lejísimos Bueno, no te creas Ni al guerrero onírico Eh, se puede ir por allí No, no estoy tan lejos ¡Oh, Dios! Este juego El logro ese de completárselo Al 100% en 3 horas Al 100% en 3 horas Al 100% es cogerlo todo No, no son 3 Creo que son 10 o así Si no, no se puede Vamos a ver zonas nuevas Si, si no me mato No fastidies Aquí duerme la descendiente Del traidor Es aquí Esta es la tumba Esta es la tumba Si, esta es Hay que ser aquí La descendiente del traidor Es la tumba Porque ponía que era la hija De no sé qué Leches Es aquí La tenemos Vale, vale, vale Tenemos la tumba Tenemos la tumba Esta última zona Madre mía que no está hecha Para matar Vale Pues mira Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Eh, pero no es tan complicado Porque no hay Los bichos esos no están En realidad es muy fácil En realidad es muy fácil O sea, ya lo teníamos hecho Básicamente me he equivocado Porque no sabía que era ahí Pero ahora que lo sabemos Y será más fácil Desde el cañón nublado Ah, es que claro El cañón nublado No sabemos cómo llegar Y todo de arriba No se puede hacer O sea, no puede Desde el santuario Desde el sendero verde Será mucho peor Bueno, ya que estoy Ahí va Ah, pero esto no está abierto ¿Dónde está el...? ¿What? ¿Dónde está ese fierbo? Algo me he perdido Porque estoy viendo como Un banco y un ciervo Pero no sé llegar hasta ahí A lo mejor es pasando Al durmiente este Madre mía esta zona Madre mía esta... Me muero Hasta luego Vamos a hacerlo Venga A ver, necesito un ciervo Pero no sé cómo llegar a ese Así que... No, no hay falta un ciervo Me vale con volver a... A tal Lo vamos a hacer, eh Vaya que sí lo vamos a hacer Y muy fuerte además Lo vamos a conseguir Aunque muera 30 veces Espera, me ha parecido que... No, vale No, tú no eres Tú no eres No es por aquí Vale Pasando por aquí Vale, 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 vale Se puede, se puede, se puede Se puede Vale Ah... Uf, todo esto ¿Cómo es más fácil llegar a...? Es que he recorrido un huevo, tío Al claro de la... Vale No, vamos a... Vamos a coger el ciervo de aquí Aquí arriba Vale Que será por... Aquí Luego está el guerrero onírico ese Que creo que también puedo derrotarlo Pero... No es ahora mismo lo que nos atañe Para nada Me voy a hacer lo de las flores Antes de que la señora se le acaben Que todas son muy sagradas Pero el mismo me la lía Y me dice Pues ya está No hay flores Yo creo que serán infinitas, ¿no? Sería como muy injusto Porque vale Por mucho que sea tu habilidad Hay factores que no dependen de ti O sea, te pueden herir Por un error Claro, esto con ciervo volante Pues es facilísimo Vale Uf, Dios No, tú no eres Lo voy a conseguir La voy a hacer, esta misión La voy a hacer, sí o sí Os guste o no Aunque tarde la vida Yo esta misión Yo esta misión la hago Ahí, venga Yo esta misión la hago Ala Eh, vale Vamos a descansar Pero donde la mujer Y así si me tocan Me suicido Creo que está hecho para eso Para que te quedes con la mujer Y si te tocan Te suicidas Y ya está No, no es por aquí, ¿no? No Por eso tiene un banco al lado Vale Entonces descansamos aquí Y no hay que descansar En ningún otro banco No hay que descansar En más bancos Hola, señora Sí, gracias Mientras me des Mientras me des Flores Infinitas Me da igual Vale Hemos dormido En ese banco Entonces El camino es el mismo Vale Por aquí Vale Vamos así Sobre todo Tengo que ir muy poco a poco O sea No se me puede ir la pinza Y creerme ahora Capaz de ir solo O sea, corriendo ¿Por qué no? Hay que ir muy poco a poco Vale Esto podemos hacerlo así Vale Siguiente sala Ahora La señora esta No hay que descansar Por aquí Pasamos esto Ahora Por arriba No Vale Vale Explota No hay tantos enemigos En realidad En En el camino Vale Ahora Para arriba La segunda O sea Aquí Ahora Esto No Explota Explota Vale Vale Ahora Todo recto Recto Izquierda Vale 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 Ojo ahora 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 está el bicho Este Vale Vale Ahora Hecho Recto 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 Ahora están estos Unos Uno Uno menos La seta Tío La seta Es horrible Vale Eh Paramos Paramos No 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 Me 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 200 de Geo No es Nada El Horror Claro Ahora mi Fantasma Va a estar aquí De camino O sea que El Horror Madre Mía Señora No se Lo va a Creer Es que llora Un montón No se Lo va a Creer Señora Me 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 Es que el problema Es que como vaya cometiendo errores Y vaya muriendo cada vez más cerca Al final no voy a avanzar Vale, esta zona Está más o menos controlada Esto está controlado Este tío Vale Controlado Controlado, 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 controlado Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada Esto no pasa nada Esto es fácil, pero Mira, frena justo a tiempo Vale Esta señora, esta Ahora empieza lo chungo Ahora empieza a estar aquí la gente La gente chunga Primero este Esos son los peores, tío Los que explotan Los que son como normales Estos son los que explotan Estos son normales Esto no... No molesta Estos me dan un miedo tremendo Pues se mueven Rápidos Este me da miedo Porque salta Pero hace un salto raro Vale Ahora la segunda Ahora la segunda de arriba Aquí Vale Ahora esto En realidad mola porque es un camino recto El camino es todo recto Vale Explota Seguimos recto No No, espera Vale Creo que había Cometido un error Por haberlo traído aquí Aquí está mi alma Por cierto Oh, maravilloso No, no, no Vale Me acuerdo de ti No, espera Era en la sala siguiente, ¿no? Sí, era en esta No ha llegado Ahora No, no, no Uf Ahora era en esta Nunca me olvidaré de ti jamás Eh... Pa' abajo, ¿no? A ver Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo Madre mía Es que está lejísimo Es colega El sendero verde Es que es mucho más largo El sendero verde es más largo O sea, el camino es el mismo Este Esta zona es larga Pero no tiene nada O sea, realmente La zona que viene ahora Es larga Pero no tiene No tiene complicación Madre mía Buf No me acordaba Esos gordos Luego vamos a matar A más de ir matando todos Poco a poco Vale, puedo tocar el agua, ¿eh? Lo cual es un buen plus Luego tengo que ir por aquí Por aquí será el El siguiente, ¿no? El malo ese El soñador El soñador O no Oh, Dios Vale, mato a los pequeñitos, ¿eh? Déjame en paz Me voy Vale Eh, vale Abajo, abajo, abajo Vale No, 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 no Son los peores estos, ¿eh? Vale, hay que bajar Hay que bajar seguido Ahora Vale Uf Vale Cuanto más rápido, mejor No, no, no No quiero tocar a ese tío Se explota, ¿no? Sí Es que no me atrevo Ni a saltarle encima Con el ataque ese Vale Ah, vale Recto Vale Más recto Ahora abajo Abajo Vale Vale, ahora hay que hacer el Este Vale 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 Ahora abajo Aquí Uf Que miedo No me fío Prefío que mueran La verdad Prefío matar los que pueda Para tener alma de sobra Vale, ahora Full derecha Perdón Full izquierda Podemos ir por el agua Ahora Lo cual está muy bien Vale, por aquí Uf, que miedo Vale Vale, ahora hay que ir ahí arriba No pasa nada Tenemos, eh Tenemos lo de Volar Vale Vale, y ahora hay que ir Full izquierda De nuevo No hay que descansar En esta estación Ah, no hay estación Vale, vale, vale Ya lo tenemos, eh Ya lo tenemos Ahora hay que ir Con sumo cuidado Como aparezca una mantis de esa Me cago en la leche, eh Creo que había en este camino Oh, oh Me la lían, me la lían Vienen a por mí, eh Lentamente, pero vienen Venga, estoy muy cerca Estoy muy cerca, estoy muy cerca Vale, vale, vale Con cuidado Con mucho 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 Cuidado No Si hay un bicho en mi camino Lo mato, eh Vale Ojo No No No, 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 no No, no, no Oh, Dios Uff No voy a correr ningún riesgo No, es que no, no, no Puedo pegarle así Dios ¡No! Me cago en la leche Oh, Dios No me lo creo Madre mía Hay que conseguirlo Hay que conseguirlo No sé Uff Hay que conseguirlo Ese signo Ese signo No lo voy a hacer nunca Ahora ya sonor Ahora ya sonor Lo voy a conseguir Una hora Una hora llevamos No he hecho nada En una hora Lo voy a conseguir Vaya que no Preparaos para el directo Porque lo voy a conseguir Aunque la recompensa sea útil Geo Lo voy a conseguir Lo dentro solo hay que ir Hacia la izquierda El del aro, tío Ese tío es lo peor Lo peor que hay que matar En todo el camino Es eso, eh Madre mía El resto ya lo tengo controlado En realidad Ay, Dios Qué enemigo más malo Qué asco Hola No Verdaderamente Como me voy a suicidar Si me tocan Pierdo los 400 de Geo Que tampoco es mucho Pero yo qué sé No, no, no No me fío de ese No me fío nada Ahí habrá algo Seguramente Eso se puede romper O algo Pero es que Me he ido para atrás Y el anillo El aro de El aro de muerte Ha ido Donde le ha dado La gana, eh No, 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 no Qué nervioso me he puesto Nada, recto, recto, recto Aquí recto Solo recto ¿De quién fue la idea De esta misión? No, 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 no He fallado el timing He fallado el timing No hay nada que hacer Hay que repetirlo Lo voy a conseguir Me da igual Estoy sudando Madre mía Estoy sudando con un pollito Uff Qué calor Hola, señora No se lo va a creer Unos gusanos ¿Te imaginas que te da una? O sea Me cago en la leche Una Te da una Y tú venga Hasta luego Toda una run De ocho horas Para conseguir El cien por cien A la mierda Madre mía Ojalá me dé La madre De todas las habilidades Me tiene que dar Porque si no La madre De todas las habilidades Mínimo Si no Me voy a enfadar Con ella Que entre una flor ¿Por qué no va usted? Señora Tiene que ser esta flor Necesariamente No le puedo dar Esta Esta Es igual de bonita Tampoco crea que No se va a enterar Le digo yo Que no se va a enterar Su amada Que por cierto Acopio al lesbianismo ¿No? O sea Es una mujer No es que tenga Nada Pero son dos mujeres Me están dando esto De tantos que he matado De estos ¿Sabes? Espera ¿Dónde estoy yendo? No, no es aquí Me he equivocado Es verdad No había hecho Lo de Lo de dos Oof Vale Vale Me gusta Me gusta que mi fantasma Choque contra esto Como un imbécil Es lo que yo haría Uno Me han gastado uno Ay pues Ay pues Lo necesito Bueno no Todavía no O sea Necesito uno Para el que explota Por aquí no había ninguno ¿No? Sí Pero no era este Había otro O era este Era ese Ah vale Vale Uf De nuevo Esta zona es fácil Hay que ir despacito Con buena letra Con mucha 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 Tranquilidad Podemos tocar el agua ¿Con qué mando juegas? Steam controller No lo compres Es una mala idea Muy caro Para Para solo Vale Para Steam Vale Vale Las setas Hola No 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 La pequeña no No quiero a la pequeña Vale No 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 Uy Un nuevo seguidor Hola En teoría no está puesto La Las notificaciones En este En este juego No sé A ver Pero Hola Si eres tú Joaco Joaco Gamer Hola Bienvenido Eres más que bienvenido Vale Vale Te aviso ya Que este directo va a ser complicado Va a ser muy Lento Porque tengo que completar una misión Y es bastante No Uff Ese es el problema Que es que ya ni me acuerdo De que monstruos hay No me acuerdo Vale No es esta la sala Chunga La siguiente Esta sala me da mucho miedo No sé por qué Pero bueno Porque todavía tengo la idea De que el ácido es Caca Cuando el ácido es mi amigo Ahora Vale Ojo cuidado Que se viene lo complicado Ay 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 Mira Me dan una vez en cuando Supongo que tienen que estar contados Hola Ah No No Ay Ay No Para Ay No Nope Never No 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 Estoy cerca Estoy cerca ¿Qué tal va el Hollow? Es difícil Así que mal Ahora arriba, ¿no? Sí, ahora arriba Venga Sé que estás aquí, bastardo Asoma No sé si era ese el que me ha matado antes Uh, creo que sí Porque solo había uno Vale, vale, vale Vale, vale Va, esto es lo complicado Aquí sí que hay un montón de gente Y supongo que hay gente de la chunga Mírala No me toques No me... Por favor Pero venga ya Qué mentira Pero colega ¿Qué rango tiene eso? ¿Qué rango tiene ese? No me va a suicidar Voy a hacer algo mejor Voy a ver si puedo ir por este camino Porque aunque sea más largo Si es más seguro Vamos a ver si puedo ir por este camino Hola Alguien me ha seguido No sé por qué O sea, no se ven las notificaciones Pero porque no deberían verse Bueno, así yo las oigo No sé por qué Vale, no ¿Qué digo? Este camino es mucho peor O sea, la gracia está en que voy recto Pero... No me fío Ay, no me fío Una mierda De este camino Aunque en realidad ¡No! ¡Hombre! ¡No! Vale, soy imbécil Pero... En realidad No está mal el camino Bueno, si no fuera Porque no se puede subir A ver Me estáis hablando demasiado Caballeros Por favor Tranquilícense Gracias Kyo Kun YouTube Por seguirme Te lo agradezco Sobremanera Después Ya luchaste contra las mantis Hace mucho Sí Las mantis No son ahora mismo Mi... Mi mayor problema Ah, pero... Mi igualidad Entre los dos caminos Que tengo Es enorme Porque uno Uno puede salir bien O puede salir muy mal Pero es que el otro Buah Madre mía No sé No sé Es que Buah Bueno Para que O pongo en situación ¿Vale? Esta señora Me da una flor ¿Vale? Hola Me da una flor Está muy triste Está verdaderamente triste Por algún motivo Y me da una flor Después de darme una flor Tengo que llevar esa flor A un lugar Sin morir O sea, sin morir No Sin que me peguen Sin viajar rápido Y sin nada de eso Y llevo como una hora Intentándolo Ya está Ya lo sabéis todo Sobre este directo Este directo va a sobrecompletar Esa misión Punto Y es muy complicado Porque me tocan O sea Afortunadamente Todo lo que es viajar Hasta Hasta el jardín De la reina Es Controlado Completamente Pero una vez llegas allí Te aguantas ¡Ay, madre! Esto ya lo hago rápido Dentro de lo que cabe Tampoco quiero ir muy rápido Porque Ir rápido es sinónimo De relajarse Y si me relajo Puedo volver a morir ¡Hola! Tienes el poder de volar Puedo volar Pero O sea No sé Tengo doble salto El dash Y puedo hacer esto Supongo que eso será el de volar A eso te referías No sé si puedes volar Mucho más No me suena No me suena Qué mal lo estoy pasando ¿Eh? ¿What? No le he dado No me equivoco Ya está Fuera ¿Ves? Te equivoco Un error Y a la mierda Qué asco Tío A ver Aviso ya Lo voy a conseguir Sé que no creéis en mí Sé que no creéis en mí Pero lo voy a conseguir Y no voy a dejar de intentarlo Y no voy a dejar de intentarlo hasta que lo consiga Tengo una idea Me podrías dar 80 flores Y las voy moviendo Y las voy dejando De camino Eso estaría bien Una en cada sala Una flor en cada sala Y así eso tienes que repetir De la sala al lado Bueno no Se te romperían todas Es verdad Yo creo en ti Gracias Yo también creo en mí Yo confío O sea Tengo fe Pero la DS Va a costar Va a costar Va a ser largo Así que si queréis contarme cualquier cosa Contádmela No me distraigáis mucho Ahí he fallado Ahí he fallado Ahí pues ya no me queda Hasta luego Pues soy imbécil Me tengo desviciado Lo siento No debería gritar tanto Mi familia se va a creer Que me estoy muriendo O algo Hola No se lo va a creer señora ¿Sabe qué pasó con la flor? Que soy el He hecho el tonto El problema es ese Como vaya fallando Cada vez antes Al final me voy a acabar comiendo una mierda Porque voy a acabar fallando En esta sala Que no hay enemigos Me las apañaré Para hacerme daño Es que la cosa está en que ya paso menos Me los controlo todos Pero claro Usa la idea de volar Para esquivar a los enemigos A ver Sé que está Sé que hay una Que es la del Dash Oscuro Que sirve para Para pasar a través de enemigos Pero esa no la tengo El Dash oscuro No lo tengo Tengo el Dash normal Y esto no atraviesa enemigos No se van a volar De todas formas Bueno no lo sé Tranquilos que lo voy a conseguir ¿Ves? Ahora Que a veces tardo menos En llegar hasta aquí ¡Oyos! Ahora Este es el que me ha asustado Vale Ahora este Este aún no me ha tocado Nunca Pero ya verás Que el día que me toque Me voy a contentar ¡Ay! ¡No, no, no! Vale Para que usas el lago azul Sí, 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 sí Pero esa no es O sea Tardas mucho en cargarla Tardas mucho en cargarla Y encima Es muy O sea No es muy Conveniente Joder Te aviso Ya te digo yo Que no es conveniente ¡No! Oye Y ahora qué Vale Si me lo voy a pasar Si lo sabéis Estáis aquí solo para ver mi triunfo Tras muchos fracasos Te pareces mucho a un profesor que tenía Era yo Hola Hola Kio Bienvenido de nuevo Era yo Yo era el señor Ramírez He vuelto En forma de streamer Streamer de mierda Ay, 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 ay A ver La seta La seta Las setas ¿Por qué me suspendiste? A ver Si nos metemos en el meta Si nos metemos en el meta De que yo era tú ¡No! Siempre me olvido Venga, rápido Hay que hacerlo rápido ¡Sin dolor! Sin dolor Si nos metemos en el meta Lo hice porque Porque en realidad me gustas Y no sabía cómo llamar tu atención ¡Ah! ¡Ay! Vale, va abajo No, por favor Memes de ales el capo aquí No No soy nadie En comparación con ese maestro Sé que A veces hablo un poco fácil Un poco fácil Un poco igual Pero porque le veo mucho también ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no ¡No, no, 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 Espera, creo que había alguien aquí No No hablemos de Alex el Capo En este canal, este es mi canal Hablemos de Levillator Valga la soberbia Vale, ahora viene mi duda ¿Por dónde vamos? ¿Por la izquierda? ¿O por arriba? Porque la izquierda me da mucho más miedo Pero parece como más fácil Claro, tampoco sé cómo llegar O sea que Vamos por la izquierda Lo voy a intentar Uf, lo voy a intentar No va a salir, no va a salir bien Para empezar Vale Vale Vale, 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 vale ¿Cómo descargar este Hollow Knight? Lo he pagado He jugado en Steam ¡Ay, Dios, no! Que esto es... Bueno, da igual, lo podemos poner No voy a descansar, pero... Ya lo tenemos Como total, este geo no vale para nada Entonces, ¿por dónde es? ¿Es por arriba? La siguiente por arriba O sea, la anterior por arriba Ah, descubriste, entendió Descargaste Perdón, perdón, perdón Por ahí es el capo Obviamente Obviamente Vale Ojo, cuidado, eh No me queda maná No, es que soy imbécil Es que soy imbécil Podría haber saltado Podría saltar Ay, Dios Nada, la matame Podría haber saltado Si iba a saltarlo consigo Madre mía Qué asco, tío Ay Me ha podido, me ha podido Me ha podido el... Me ha podido, me ha podido Me ha podido Lo siento, me ha podido Hola La voy a dejar sin jardinar Señora, esta pobrecita Venga, esta es la buena Sabemos que podemos ir por la izquierda O sea, que puedo ir por la izquierda Iré por la izquierda Y pasaré este hombre No he pasado Porque me he creído poderoso Y he sufrido las consecuencias De mi valor Ay, madre mía Llego una hora y media haciendo esto Una hora y media muriéndome contra estos Luego intentaré seguir la historia o algo Que si no Dos horas Sí Te, te, te creo Suena bastante plausible Estar dos horas haciendo esto He matado tantos de estos Que hasta me dan ya la El conocimiento Uf No, no, no Uf Todo lo que ya esté fuera del De la ruta que tengo en la cabeza Es mal, eh A todo esto se ve y se oye bien, ¿no? O sea, se me oye a mí bien El juego bien Y todo esto, ¿no? Ay, qué tonto Aquí voy a pasar Tetsi Ah, vale El pequeñin ese me da un miedo Más que el grande Vale Ahora los páramos púngicos Otra vez Que son siempre iguales El problema es que Como son siempre iguales Puedo tender a acostumbrarme Y a intentar ir rápido Y eso es la muerte Porque eso es descuidarse Y descuidarse Es cometer un error Ya lo tenía, tío Ay, Dios Las setas No Uf Hemos compartido pixel, ¿eh? A ver Hemos compartido pixel Qué miedo Por un momento hemos compartido un pixel Les hace tallo Vale, aquí y abajo Ah, no sabía que se podían romper Algunas Las pequeñas Ya me había olvidado ese tío Ya iba a ir rápido Me acuerdo De ese sí que me acuerdo Ha sido uno con la seta Ya ves Literalmente hemos compartido pixel Ojo que me la lía Vale, ahora pa' abajo Y pa' acá Ay, madre mía Ya me he aprendido en memoria El camino Que es lo bueno A ver Para arriba Vale Ojo, cuidado Ojo, nieve Cuidado, barro No, 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 no Uf, uf, uf Ay, qué mal lo paso No es bueno para mi corazón esto, ¿eh? Bueno, ni el mío ni el de nadie Esta misión debería ser ilegal Venga, venga Viene el momento No, no, no No es para arriba No, qué tonto soy Qué tonto soy Qué tonto soy Qué imbécil soy Qué imbécil soy No puedo con eso Es que no puedo con eso Me revienta Todas las veces No puedo No soy capaz Ay Ay, Dios Ay, no soy capaz De eso O sea, obviamente Voy a seguir esa ruta Lo que tengo que hacer Es salirme Y entrar Salirme y entrar otra vez Salirme y entrar otra vez Y ya está Otra vez Señora De verdad que lo siento, señora De verdad que lo siento Dos horas haciendo esto La madre me parió No, no, no What? Ahora encima me equivoco aquí Venga ya, hombre Ahora encima me equivoco aquí Ya es como Ya no hay Pero si lo había hecho bien ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha matado? ¿Por qué me ha dado La onda expansiva? Si lo tenía controlado Esto va a ser un desastre De Argentina No Soy español O sea De España O sea, no sé Tengo un acento Tengo un acento bastante No sé Definido Soy de Valencia Por si eso te ayuda en algo No sé No sé ¿Por qué he fallado antes? No sé ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Pues nada Otra vez he repetido todo Me alegro de estar Pasando una buena tarde De un martes ¿Hoy en martes? Haciendo esto No Es que ya me equivoco Es que ya Si ya me equivoco en esto Si ya me equivoco en cosas así Ya no hay nada que hacer Si ya me equivoco con Con fallos de este estilo Ya no hay nada que hacer La leche Si Si Estoy tenso Bastante Bastante tenso ¿En qué se nota? Si Estoy muy tenso Pero me lo voy a pasar Es que hace mucho calor Pero si pongo el ventilador O algo Me voy a morir de Se va a oír demasiado Entonces Ay Lo voy a conseguir Tarde o temprano Lo voy a conseguir Tarde o temprano Estoy seguro Y cuando lo consiga Voy a ser la persona Más feliz del mundo Pero no puedo Cometer errores En cosas que ya me he pasado Ay 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 No puedo Ahora No puedo O § Uff, ahí casi muero otra vez No, no, no Cae más fuerte mi alma Tiene mis habilidades Otra vez casi muero Otra vez casi muero Vale No, 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 no A ver, los paramos Y luego volvemos a la zona La zona que a partir de ahora voy a odiar más de este juego Lo peor es que ya me lo había pasado Ya lo había conseguido Pero cometí un error Ay Dios Vale Vale, vamos bien Por aquí Por aquí Por aquí Uff, vale Por aquí Vale Ánimo, 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 ánimo En la buena zona complicada Vale Aquí no, no llegue Uff, casi me mata, tío Casi me equivoco Otra vez Vale Vale Uno menos Aquí Vale Llegó la hora Fuera Fuera, 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 uff Vale Llego a subir y me moría, eh Eso no me ha pasado antes Vale Ahora solo hay que saltar a este tío No hay que luchar contra él Hay que saltarle Vale Vale, ahora estos No me voy a descuidar Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Vale Dios Vale, puedo hacerlo, puedo hacerlo Vale Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo Habría que dar un pequeño saltito Un pequeño saltito y lo tenía Un minúsculo pequeño saltito y lo tenía No lo he dado, me he muerto Y no lo he conseguido Ya está Perfecto Estoy demasiado nervioso, pero Lo voy a conseguir Sí, sí Vaya Hombre que no He muerto en la misma sala Donde se conseguía En la misma sala La madre que me trajo Cuando complete esto No voy a jugar más Estoy demasiado mal Para jugar más He perdido 12 kilos en esto Perdido 12 kilos en esto Ay, 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 ay Me he equivocado He apretado un botón sin querer El das oscuro Pero no lo he encontraste El das oscuro está No lo sé No lo sé Es lo siguiente que necesitaría realmente Para Para avanzar En la historia Pero no Ahora mismo estoy con esto Todo lo que no sea esta misión Me da bastante igual La historia a su debido tiempo Ahora esto Solo esto No He dudado Si he dudado No puedo pasar Si no dudo Todavía Vale Mal Oh, no Bien Perfecto Perfecto Vale Vale, 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 vale Vale Pues porque te lo has perdido Joaco Gamer Pero estaba En la misma sala Donde tengo que llevar esta cosa Y me han matado Me he pinchado con los pinchos Bien Ha ido bien Lo tenía ya Básicamente lo había hecho ya Me han matado Lo cual demuestra que es posible pasárselo Porque he llegado Llegar he llegado Uy, estoy muerto Pensaba que estaba vivo No sé por qué Pensaba que estaba vivo Pensaba que estaba vivo Pensaba que estaba vivo A ver , a ver, yo creo que es la forma Más rápida En mi mapa es la forma más rápida Pero sé que se puede conseguir O sea, el problema es que me equivoco al final Pero no... El problema no es llegar El problema es que no cometer un solo error Yo soy muy mal perfeccionista Yo siempre me equivoco en cosas En mi vida diaria en general Vaya, este siempre me da, eh Al final me conseguiré los 500 antes de No Ahora Es que son lentos pero te lo pueden liar un montón Vale, ahora para abajo Ahí otra vez he estado cerca de un pixel de morir Vale Ahora viene lo complicado Nooo, ya me equivoco Ya está No quiero No quiero mi fantasma aquí, pero Si aparece aquí Luego va a ser un Un huermo Anda, mira Había mi lugar seguro Lo prefiero aquí Me da igual ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí, dos horas llevo con esto. Debería haber hecho esto fuera de cámara y haber hecho otra cosa ahora, pero... ¿Qué más da ahora? A estas alturas, y ya qué más da. ¡Ay! Perdón ya si no digo nada, porque ya es muy cansado esto. Ya no quiero hablar. Me he enfadado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ahh! Claro, porque es que si no, madre mía. ¡Qué insufrible! Me voy a cortar las venas. ¿Qué os parece? ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, relajado, ya, ya, la teoría me la sé La teoría es obvia Casi la acabo con este tío Vale, ahora viene lo chungo ¡No! ¡¿En serio?! ¿Mi sombra hace un dash? ¿Desde cuándo? ¿Por qué mi sombra hace un dash? ¿Por qué? ¿Por qué mi sombra hace un dash? No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué mi sombra hace un dash? ¿De dónde se ha inventado esa habilidad? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? No lo voy a conseguir nunca, ¿verdad? Ya no creo que lo voy a conseguir en realidad Yo no tengo esperanzas Los sombras pueden hacer la misma habilidad que... Sí, ya, que vos tenés Ya, lo he supuesto Por supuesto que sé que las tiene todas Pero no esperaba que lo hiciera De verdad que no esperaba que lo hiciera Me ha sorprendido demasiado Ay, Dios No tengo que mirar el chat Tengo que estar full a la cámara Entonces al final las sombras Dios, ¿no? Básicamente soy yo Uh, la cago A ese tío no me arriesgo Ahora está aquí, por cierto, mi sombra La he dejado aquí Boom, me voy Toma La maté Ay, pero me he quedado sin... Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale No Vale Vale Ánimo, 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 ánimo Mi miedo es que todavía me tengan que matar Eso me lo haría hasta que no Hasta que no te maten todos los enemigos que hay de camino No, no te lo pasas Mínimo todos Buen En realidad, esto es un tremendo infierno, ¿eh? Ya, llevo súper rápido ahora ya, a los sitios. Pero, sigo equivocándome en algunas cosas. Y cuando un error, un logro por fallar diez veces en la misión. Cien veces, cien veces. Suena bastante lógico, pero no. Porque en teoría te tienes que poder pasar el juego sin morir. Uf, casi me muero ahí. Porque en el modo... El modo este de alma de acero, que es sin morir. Bueno, siendo un logro... Sí, podría haberlo. Hay logros sobre morir, es verdad. Tienes razón. Espero que no lo haya. Vale, ahora aquí. Uf, he llegado, ¿eh? Otra vez, he llegado. Más o menos, pero he llegado. Ahora que es lo difícil. En realidad, tengo un montón de alma. Y podría usarla, pero es que no sé bien cómo dispararle a los... Bichos esos. Para ser rentable. Venga, es la hora. No, he fallado. Otra vez. Otra vez. Soy incapaz, de verdad, ¿eh? Madre mía. Es que este camino es peor. El otro es... El otro no es tan malo. ¿Ves? Es que ahora que voy sin... Sin la presión de hacerme daño, pues voy normal. Si llego con mucha alma, en realidad este lo puedo matar. Y luego, ¿qué tendría que hacer? Seguir por aquí. ¿Ves que subir todo esto es mucho? No, esto es mucho. O no, no lo sé. ¿Ves? Ahora que no tengo el este, lo puedo conseguir. No sé, ya lo he conseguido. Ya ha llegado. Es aquí. Es ahí. Me ha suicidado aquí. Para que el fantasma esté aquí. Y tenerlo localizado. No es la mejor idea, desde luego, que no, pero... A inmediato lo dejo. O sea, a inmediato lo dejo y lo haré fuera de cámaras. Tengo 15 minutos para conseguirlo. Si no, se acabó. No puedo hacer esto más. Es que estoy mentalmente destrozado. Lo haré fuera de cámaras. Es una... Reconozco mi derrota. Lo haré fuera de cámaras. Pero no puedo. Es que es horrible esto, madre mía. Lo he intentado lo mínimo 20 veces ya, ahora. ¡Ay, Dios! Que sea esto una adicción para la persistencia, chicos. No hagáis esta mierda. Esa es la lección de hoy. Me sella este. Me sella más este camino que mi casa. O sea, si ahora sea algo en mi casa, voy a esperar que no me toquen. Si me tocan, pierdo la flor. No. No. Por ahí. ¡Ay! ¡Uff! Lo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo Tengo el poder ¡No! ¡Otra vez! No me acordaba de este tío No me acordaba No me acordaba de ese tío ¡Ay! No me acordaba ¿Por qué no me puedo morir? Me quiero morir ¿Por qué no me matáis? No me acordaba de ese tío No puedo, ¿eh? De verdad, esto ¡Dios! Lo peor que he hecho en mucho tiempo ¡Uff! ¡Uff! ¡¿Por qué?! ¡Penelo! ¡La merezca, Penelo! ¡Ay! ¡Si, es que ya lo hago sin ganas! ¡Oh! ¡Oh! Ya lo hago sin ganas Ya lo hago sin... Es que ya me... Es que, ¡buah! Lo veo ya imposible, ¿eh? ¡Y mira que he llegado! Lo veo imposible Y no dos, tres, cuatro veces He llegado ya He llegado ya ¡Oh! No se me pueden olvidar los enemigos. Al menos tengo que intentar memorizar dónde están. Los más horribles, al menos. Ahí he hecho el imbécil yo. Porque he querido hacerme valiente y me he muerto. Me he querido hacer valiente. No sé por qué he dicho yo. Puedo pasar las dos. Y no, no podía. Obviamente no podía. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Ahora ya voy con prisa. Ya voy nervioso. Ya voy sin gana. Es imposible ya. Madre mía. La peor misión del mundo, tío. Madre mía. Ya voy sin hablar como 20 minutos. De completa agonía. De completa agonía. La verdad es que recompensa me va a dar completamente igual. Sea lo que sea. Aunque no sea nada. Aunque sea solo del lore. Me da igual. Es solo ya por el... Por el decir... Yo he conseguido esta mierda. Y no tengo que volver a hacerlo nunca más. Ojo. Porque ahora... Vale. Gracias. Eso está bien. Que se haya matado solo. Ay. 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo! Me voy a dar ánimos a mí mismo ahora. No me lo creo. No me lo creo. He fallado en el mismo tío. En el mismo tío que la última vez. Yo creo que ya es imposible. Yo creo que ya estoy demasiado sugestionado. Yo creo que ya no se puede. Me queda un intento. Me queda para hacer un intento. Y poco más. Me queda para hacer un intento, seguro. Y ya es que estoy fallando en esto. Ya no hay nada que hacer. Si fallo en lo básico... Lo he intentado, pero es... Demasiado difícil para mí. Lo siento. Lo siento. Es demasiado difícil. Lo haré fuera de cámaras. Hay media corto. Hay 30. Esa es la última vez que lo intento. ¿Cómo me he muerto a la vez esa que me ha dado el tío este? Si no había nada que... Madre mía. Madre mía. De este me acuerdo. ¿Por qué del otro no? ¿Por qué no me acuerdo nunca el otro? Ahora ya estoy sugestionado y esta zona me da mucho miedo. Lo veo complicado. Necesitaba un poco de magia. A ver. Mi fantasma. Está en un mal lugar. Bueno. Ha ido bien. Han muerto a la vez. Gracias a un error. No lo he hecho bien siquiera. No era lo que quería. ¡Eh! No se me ha olvidado que aquí hay un tío. ¡Uf! Casi me mata este. ¡Bien! No se me ha olvidado. Venga. Los paramos son fáciles. No hay enemigos casi en realidad. Lo peor es el ácido. Vale. Uno menos. Ahora por aquí. Quiero alma, pero. Quiero bastante alma. Vale. 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 Este tío estaba muy a la izquierda ahora. Vale. 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 Ojalá jugar al Drone to Life ahora. Para quitarme de esta basura. Horrible, 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 horrible basura. Ahora no sé por dónde ir. Porque por ese lado me da un montón de miedo. Pero por el otro es que... ¡Buah! Por el otro es que a saber. Si no lo hago mal. Venga, vamos por aquí. Vamos a intentarlo básicamente porque tengo alma para matar a este. Vale. Vale. Lo tengo. Vale. Lo tengo, ¿eh? Vale. Sitio seguro. Venid, 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 venid. Atacadme, atacadme. Vale, 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 vale. Lo tengo, ¿eh? Ay, Dios. No, 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 no. No, no, es que... No. No. Aquí acaba el directo. Y 30. He tenido mi oportunidad. He tenido mi oportunidad. Lo podría haber conseguido y no lo he conseguido. Me puede. Factor humano 100%. He sido yo por ser imbécil. Punto. Lo haré fuera de cámaras. Ala. Adiós. Lo siento. Adiós.